Hoy estoy en Bulgaria, a punto de subirme en un bus directo hasta Madrid, en lo que es el viaje en autobús más largo de toda Europa. 3.000 kilómetros a lo largo de 7 países y 48 horas sin una sola escala. No sé si es la mejor o la peor idea que he tenido, pero va a ser una experiencia, eso seguro. Por alguna razón, siempre he tenido intriga por los transportes de larga distancia. Aviones, trenes, barcos, buses... Y después de haber completado hace un mes la ruta de tren más larga del mundo, tenía ganas de otro reto. Había escuchado historias y visto vídeos sobre buses de larga distancia, y siempre me emocionaba cuando veía un destino lejano en una estación de bus. Así que, me puse a buscar por internet el bus directo más largo que pudiera encontrar en Europa. Probé distintas combinaciones, ciudades y rutas durante varias horas, y este fue el más largo que encontré. No encontré ninguna fuente oficial que especifique la ruta de bus más larga de Europa. Así que, dejémoslo en la ruta más larga de Europa que yo encontré. Lo peor es que no sé absolutamente nada de este autobús. No he visto fotos, no sé cómo es, no conozco la empresa, no sé si es buena o no. No sé cuál va a ser la ruta, no sé si va a haber paradas o cuántas, en dónde y cómo de largas. No sé si se llenará de gente, no sé cómo van a ser los asientos, no sé si habrá internet. Bueno, al menos me han podido atender aquí. Tengo ya mi ticket y tengo confirmación de que sí sale y sé de dónde sale. Ya es algo. Buah, espero que toda esa gente no vaya en el mismo autobús que yo. Al menos por suerte me va a dar justo tiempo a comer. Tengo como 40 minutos. Voy a ir con la panza llena al menos. Pero me tiene muy rayado cómo va a ser el bus, cuánta gente va a haber y qué gente va a haber. Con plufita. Vale, esto es la hora de la verdad. Sofía, Madrid. A ver qué tal. Ya tenemos las maletas por aquí. Es como facturar una maleta de un avión, ¿eh? Te ponen una etiqueta a tu billete, a la maleta y todo. Ahora vamos a ver, pero no parece especialmente grandes los asientos, ¿eh? Son las 2 y 29, a las 2 y media tenía que salir esto. Va a salir con retraso 100%. Soy literalmente la última persona en subirme. ¿Por qué? ¿Puedo mostrarme el testo por favor? A ver, a ver, 48, 48. Para mi sorpresa y preocupación, era un autobús totalmente normal. No había más espacio entre asientos, los asientos no eran más cómodos, no se reclinaban más de lo habitual, ni tampoco había amenidades especiales. Tomé asiento en penúltima fila y unos minutos más tarde, con media hora de retraso, por fin iniciábamos el viaje. Y 15 minutos más tarde, ya conducíamos a través de los campos de Bulgaria. Bueno, ha pasado mucho rato, llevamos una hora o así y ya estamos en nuestra primera frontera. Vamos a dejar Moldavia, Bulgaria y vamos a entrar en Serbia. Estos son los únicos cargadores que hay para todo el autobús. Es una locura, es una salvajada. Lo peor es que ahora nos vamos a quedar sin internet. Voy a quedar sin puto internet porque no está dentro de la Unión Europea, Serbia. Y no hay wifi en este autobús, es como... ¡Qué mierda! No entiendo bien qué pasa aquí, creo que tenemos que ir a sellar los pasaportes en persona. Nos hicieron bajar a todos del autobús para entrar uno detrás de otro a enseñar nuestros documentos a la guardia fronteriza. Joder, como haya que hacer esto en cada puta frontera, qué puto coñazo, ¿eh? No sabía lo que me esperaba. Para este punto llevábamos una hora esperando entre el control fronterizo de Bulgaria y el de Serbia. Nos hemos parado antes ahí, hemos enseñado los pasaportes. Ahora llevamos aquí una hora parados y ahora hay que enseñarnos aquí otra vez. Y eso nos llevó una hora entera más. Literalmente después de estar dos horas parados en la frontera, nos acabamos de parar en esta otra área de servicio. Está literalmente a 100 metros de la frontera, sin avanzar cero. La cosa es que son como las seis y pico. No sé si vamos a hacer alguna parada más con restaurantes, si debería de comer algo hoy o ya será la última. Bueno, pillo el bocadillo este. Just in case no hubiera más paradas. Y un poco más de agua. También quiero ir al baño, pero es de pagar. Y no tengo efectivo. Tampoco hay donde sacar efectivo, ¿sabes? Así que esta esquinita me servirá, ¿verdad? Esto es lo que yo necesitaba para ir hasta Madrid, tío. Estoy en penúltima fila. Tengo atrás el gallinero. Con una familia entera, tío. Es muy coñazo. No hay reposabrazos, ni siquiera en medio. No hay cargador, no hay... Estaba cuestionándome seriamente mi decisión de subirme a este bus. Hace cuatro horas que hemos salido de Sofía y de esas cuatro horas solo hemos conducido como una. Literalmente, ¿eh? Veinte minutos más tarde nos adentrábamos en San Diego. Mientras anochecía, por fin me pude relajar un poco. Diez y diez de la noche ya, chavales. Ni puta idea dónde estamos. En algún sitio en Vida de Siberia. Da, coño, de Serbia. Buah, qué gusto se está aquí dentro, chaval. Qué frío hace fuera. A ver. No sé ni cuánto vale esto. No sé los precios. No sé si puedo considerar esto como haber estado en Serbia, ¿sabes? Tengo hasta el pasaporte sellado de haber entrado en Serbia. Pero realmente, realmente solo estoy de paso, técnicamente. Pero sí estoy pisando territorio serbio. Entonces, estoy entre medias. ¿Vosotros qué decís? ¿Cuenta cómo haber estado en Serbia o no? Lo que decían, no tengo ni idea de cuál es el tipo de cambio. No puedo mirarlo porque no tengo internet. Así que no sé cuánto he pagado por esto. Me enteraré mañana. Para este punto ya habíamos atravesado la mayor parte de Serbia. Pasamos a través de Belgrado. Y poco más tarde, una nueva frontera. Esta vez, la de Croacia. Volvíamos a entrar en la Unión Europea. Y ahora vamos a volver a tener internet de nuevo. También cambiamos una hora. Volvemos a estar en la hora europea. Así que son las once y media de la noche, más de las doce y media. Y nada, perfecto para ir a dormir. Una vez más. A enseñar los pasaportes. Se me había olvidado que también había que controlarlos después de migración en Serbia y migración en Croacia. Pero también ha sido bastante rápido. Y espero que esta ya sí sea la última frontera. Porque ahora entramos en la Unión Europea. Espero que todo sea más suave. Y justo para medianoche, nos poníamos en marcha de nuevo y nos adentrábamos en Croacia. Estamos ahora mismo en Zagreb. Son las tres y media de la mañana. Sacan de subir dos pasajeros nuevos albus. ¡Qué mierda, chaval! Estamos en la frontera con Eslovenia ahora. Vamos a entrar. Y nos están haciendo bajar a todos otra vez. Así que esto de estar en la Unión Europea parece que no cambia nada. Son las cuatro de la mañana. ¡Qué asco, tío! Ha pasado una hora desde el traba a lo último y aún no hemos salido. No hemos entrado en Eslovenia. Nos queda pendiente hacer inmigración. Yo no entiendo, no entiendo cómo puede haber tanta cola y cómo puede haber que esperar tanto en cada puta frontera. No lo entiendo. Mirad, está amaneciendo ya. De momento las puñeteras fronteras son con diferencia de lo más coñazo de todo el viaje. Vale, amigos, pues la situación es la siguiente. Son las seis y veinte de la mañana. Justo acabamos de cruzar la frontera a Eslovenia. Y hace un frío que lo flipas en Colombia, tío. Igualmente, aunque se está haciendo de día ya, sí puedo descansar un par de horillas más. Tío, antes de empezar el día oficialmente. Por suerte, sí logré dormir un par de horas más. Y para cuando me volví a despertar, estábamos a puntito de entrar en Italia. En esta frontera también paramos. Pero fue mucho más corto y nadie se tuvo que bajar del autobús. Buongiorno a Michi. Siamo alla Italia en este momento. Muito cerca de Venecia. Habíamos pedido un café y un bocadillaco aquí para desayunar. ¡Mama mía! No me va a dar ni tiempo a tomármelo. Pero bueno, ya era hora que son las once, tío. Sabes que estas paradas de veinte minutos son una mierda, tío. Sobre todo cuando llevamos cinco o seis horas de bus sin parar y luego paramos y no hay ni media hora, tío. Coñazo. No da tiempo a nada. Es muy loco que no voy todavía ni por la mitad de mi trayecto, eh. Pero con la tontería hemos avanzado bastante, eh. Joder. Y se siente guay estar en Italia, tío. La misión del día era atravesar todo el norte de Italia. Y a la tarde estaríamos cruzando la frontera Francia. Me levanté para ir al baño. Pero me encontré con otra sorpresa más de este autobús. Estaba inhabilitado. Llevábamos ya cuatro horas seguidas conduciendo sin que nadie tuviera la oportunidad de ir al baño. Creo que esta fue la parte que más sufrí y más larga se me hizo del viaje. Y en el autobús también se notaba cómo aumentaba la impaciencia de todo el mundo. Y justo cinco horas después de la última parada... Ya era hora, chaval. ¿Me han dado unas ganas de ver el conductor, chaval? ¡Está loco! Llevamos cinco horas sin parar de conducir. Y no tiene ni baño el puto autobús. Es de locos. Se ha cruzado casi Italia entera. Estamos ya en Turín. Hemos parado la última vez a las once y media. Son las cuatro y media, chaval. Al menos, al menos... Nos han regalado aquí una Coca-Cola y unos Esdras. Ojo, al menos la espera va a tener premio. Mirad lo que me he pillado. Es caro como su puta madre aquí todas las estaciones de servicio, pero bueno. Ahora no se ha bajado nadie del autobús. Solo se han subido un par de personas en... Probacia en Zagreb creo que se subió alguien y alguien más a la entrada de Italia. Creo que mucha gente se va a bajar en Francia. Y no sé si subirá más gente o desde Francia a España va a ir medio vacío. Ojalá, sería la polla. Y podrá parecer una locura, pero hasta el momento, de momento no se me está haciendo como exageradamente largo. No sé, yo tendré superpoderes para llevar bien los autobuses largos y los tres largos, pero no se me ha hecho pesado. Bueno, estas cinco horas no lo voy a negar. Sí un poco, porque me estaba meando y quería estirar las piernas. Pero la duración en sí, no sé, tampoco me ha aburrido. Los 20 minutos se pasaron volando. Y un rato más tarde dejábamos Turín para dirigirnos, ahora sí, hacia Francia. Y esta, en cambio, fue mi parte favorita del viaje. Durante varias horas condujimos rodeados de altas montañas aún cargadas de nieve a ambos lados. La frontera fue sencilla y no tuvimos que bajarnos, aunque lo hubiera agradecido. Y para cuando entramos en Francia, ya empezaba a caer la tarde. Mis amigos, estamos en Francia, en la belle Francia. Nos hemos pasado las Alpes francesas, fue muy bonito. Y ahora estamos llegando a la ciudad de Lyon, la ciudad de nuestro amigo Elliot. Y ¿qué piensas de mi francesa? Suficiente. Me alegro de que hayamos parado antes de que se hiciera de noche. Habría estado voy a parar ahí en mitad de los Alpes. Esta sí ha sido la parte más bonita del viaje, cruzar los Alpes, especialmente entre la frontera entre Italia y Francia. Bien nice. Me alegro de haber parado con la última luz del día. Y nada, otros 20 minutos más, mear un poco, llenaré la botella de agua, pillar algo de comer tal vez. Y así se acaba mi primer día de mi vida pasado entero en su totalidad en un tren. Se siente bien que sean las 8 y cuarto ya y todavía no anochezca. Mola, mola el horario de verano. En fin, seguimos. En Lyon se bajó buena parte del autobús y me pude quedar con dos asientos para mí solo. Oh, boy. Aquí estamos en una de las good old áreas de servicio francesas. Está desierto. Siente de repente como mucho más relajado, está el autobús como medio vacío. Tengo un asiento, dos asientos para mí solo, me puedo estirar bien. Me había quedado dormido totalmente. Solo una de la mañana, voy a mear y a dormir. Lo acabo de mirar exactamente donde estoy por curiosidad. Estoy en el R de Chavagnon, justo, justo en el centro de Francia. Y así, a la una y media de la mañana, terminaba mi primer día completo en un autobús. No sé cómo, pero conseguí dormir del tirón. Y cuando me desperté, lo que vi eran matrículas españolas y carteles escritos en vasco, para darme cuenta de que habíamos entrado a España sin yo ni siquiera darme cuenta. Buenos días, estamos en España. Ni más ni enteras, no hemos cruzado la frontera. Se me acabo de despertar, son las ocho y cuarto. Estamos en España, estamos en un precioso País Vasco. Hace un día de sol precioso aquí. Ya estamos cerca de Madrid, pues. ¡Dios! Amigos, estamos en España. En el bello País Vasco. Joder, ya era hora de espirar las piernas un poco. Cada vez son más cortas las paradas. Hoy son 15 minutos. Así que a ver si me da tiempo a desayunar algo. Me di un pincho de tortilla, que me tuve que tragar corriendo porque se iba al autobús. Dejamos unos pasajeros en Pamplona y en Burgos, antes de llegar a nuestra última parada previa a Madrid. Cada vez, cada vez queda menos gente aquí en el autobús. Quedamos ya, no creo que quedemos más de 10. Vale, estamos right now en la estación de autobuses de Valladolid. Yo creo que está ya, sí, es 100% la última parada. Desde aquí nos quedará dos horillas, pelín más tal vez. Así que vamos a llegar tarde, no vamos a llegar ni coña a las dos y media, porque son ya a la una y media o dos menos cuarto. Llegaremos con una hora, una hora y media de retraso. Así que al final habrán sido casi 50 horas. Menos mal como estoy en la parada, a despejar un poco y afrontar las últimas dos horas bien. Vamos, que no queda nada. Entramos a la Comunidad de Madrid por la Sierra de Guadarrama, que también estaba cargadita de nieve. Y después, las cuatro torres desde la lejanía nos daban la bienvenida a la ciudad. Aquí está ya nuestra querida Madrid. Estamos ya, nos quedan ya 20 minutos, como mucho. Quedamos literalmente 4, no, 5 personas en la noche. De 50 aquí van el plato, nos lleno. Y al fin, 50 horas después, lo había conseguido. Y aquí estamos, amigos. Hasta aquí hemos llegado. 50 horas después, hemos llegado a Madrid. Lo hemos hecho. Estamos en la estación de autobuses de Madrid, de nuevo 49 horas después. Dos horas de retraso, pero hemos terminado. La ruta en bus más larga de Europa, al menos la más larga de Europa que yo he encontrado. Pero empezamos en Bulgaria, hemos cruzado Serbia, hemos cruzado Croacia, hemos cruzado Eslovenia, hemos cruzado Italia, hemos cruzado Francia y hemos terminado aquí en España. Ha sido toda una experiencia. No se me ha hecho tan duro, es curioso, pero me lo he pasado bien. Lo que sí me jode, ningún tema puede ser perfecto. Y en este caso me he olvidado la puta chaqueta en el autobús, tío. Bajando así con las prisas, me la he dejado ahí, tío. Y ya se han ido. Y bueno, espero que os haya gustado. Si lo habéis disfrutado también, darle like, comentarios, suscribiros, se agradecen mucho. Y ahora voy a ir a darme una buena ducha también. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos.